Desde el Aguajira hasta el Amazonas y del Chocó hasta los Santanderes, quisimos entender cómo somos los colombianos. Una pregunta con más de 48 millones de respuestas y ya tenemos las primeras 280. 22 departamentos, 132 municipios entre 2015 y 2016 fueron testigos del reflejo de nuestra identidad. Y ahora todos podrán verse tanto en la pantalla de televisión como en el sitio web de Así Somos. Descarga la aplicación y cuéntanos cómo somos los colombianos. Así Somos. Por Señal Colombia.